los directores cuéntame de los directores todos se hicieron ahí arriba yo digo una cosa que uno el director de orquesta no debe de poderse a juzgar las obras que estrenan todos se hicieron ahí debe de tocar y es el tópico y el tiempo el que decide si esa obra vale o no y ahora sobran quienes dan clase de dirección de orquesta buenos días buenas tardes buenas noches gracias por estar con nosotros en una entrevista más con los directores de orquesta mexicanos hoy tengo en este foro virtual a el maestro Juan Trigos director y compositor ya hemos intentado en un par de ocasiones hacer esta entrevista y como dicen la tercera es la vencida entonces yo creo que hoy hoy es nuestro día Juan bienvenido gracias Guillermo muchísimo gusto estar aquí contigo un saludo afectuoso al público pues este Juan Trigos que puedo decir de él ha sido titular de la orquesta de cámara de bellas artes de la sinfónica de la universidad de Guanajuato de la orquesta sinfónica de Oaxaca vive actualmente en los Estados Unidos con una intensa actividad como compositor director de orquesta conferencista recuerdo que hace un par de años una universidad muy prestigiada en Estados Unidos te hizo un homenaje hizo una serie de charlas por tus primeros 50 años de edad los primeros este y último no 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 pues la esperanza de vida siempre no pues nada más se cumplen una vez sí sí pero tu doble 50 ah eso sí doble 50 a mí ya se me pasó mi triple 15 años pero bueno y voy por el 4 por el 15 años por 4 en algún momento ojalá no me menciones el número 4 por favor nada relacionado al 4 ok gracias no pues sí no sí sí el 4 tiene sus connotaciones que te pongan el 4 o vaya no le sigamos pues el maestro Juan Trigos ha sido de las personas que más obras ha estrenado en México creo yo de de toda de de todo de todo tipo de compositores tal vez lo dije mal pero echen un vistazo a las programaciones que el maestro Trigos ha hecho con las orquestas de las cuales ha estado de titular o las orquestas que va de huésped y siempre son programaciones donde se nota que hay un artista atrás un artista que está pensando más allá yo hacía mención en la sesión pasada que no que desgraciadamente no se grabó bien donde la primera vez que te vi que te conocí fue en los a finales de los 90 cuando yo era director asistente de la sinfónica de la universidad de Guanajuato y vi que tu programa estaba conformado por una obra de Bartók y Haydn estoy tratándome de acordar que sinfonía era de Haydn María Teresa ándale 48 que tampoco se toca no preciosa si y en el concierto para viola de Bartók el piano 3 piano 3 entonces yo veo en ti ese tipo de programaciones justo por los extremos que tan extremo eres maestro pues no sé qué decirte yo no pienso en la cuestión extremista primero quisiera hacer una aclaración yo no creo ser el que más obras ha estrenado sí creo que estrenado sí uno de ellos sin duda digamos a mí el asunto de a ver quién más ha estrenado no lo digo por ti lo digo porque creo que hay directores que han hecho un esfuerzo muy grande de hacer cultura y de programar digamos tal vez haría yo la distinción que el tipo de programación mío sí puede ser como particular con una fuerte digamos un fuerte tinte sobre la música nacional pero bueno puedo citarte también pues a Eduardo Mata te puedo citar por supuesto al mismo Héctor Quintanar que grabó cinco discos de compositores mexicanos en otro estilo pero también hizo muchísima promoción de la música nacional bueno como falta desenlatar esos CDs ¿no? sí pues mira están ahí de milagro un poco porque los movió él en vida todavía porque si fuera por la universidad bueno ya me conoces que no me voy a callar si fuera por la universidad estarían en un salón podridos los discos ahí ¿no? sí yo tengo tres originales sí sí pues bueno yo aquí tengo yo aquí tengo la colección que es una gran labor pero bueno no este quería yo marcarlo nada más sí creo que es un problema cultural que es este el estreno va con la tradición o sea si no hay tradición pues no hay vanguardia y si no hay vanguardia pues no hay nada tampoco porque se queda todo truncado ¿no? entonces yo en ese tenor bueno no hablo de lo extremista digamos hay riesgos que uno siempre corre porque el arte bueno está lleno de riesgos ¿no? pero por ejemplo la comodidad de programar Beethoven porque con Beethoven voy a tener éxito eso sí no va conmigo para nada y creo que con ningún artista de verdad o sea colgarte de Brahms o de Beethoven pues es colgarte de Brahms o de Beethoven ¿no? o sea si tú vas a ser cualquiera de esos autores es porque tú crees en ellos y te quitas tú y los pones a ellos que eso es como lo haría el gran Bernstein o Abad o cualquiera de los grandes directores no te cuelgas de ellos ¿no? entonces la programación tiene que ver contigo y tiene que ver con tu con tu visión del arte y por supuesto con el respeto hacia la tradición y hacia la la música de nuestros días y todo el pasaje en medio porque pues imagínate cuántos autores hay que todavía no se conocen ¿no? ahorita estabas hablando de Bartók ese hasta donde recuerdo fue estreno en la ciudad de Guanajuato ese concierto no en México pero se estrenó eso según los datos no encontramos datos de que se haya tocado en otro en otro momento estoy hablando de Guanajuato no estoy hablando de estamos hablando de 1999 maestro tú tienes mejor memoria que yo para esas cosas sí pero por ahí sí fue o 98 o 99 por ahí fue oye yo quiero comentar algo importantísimo tú creciste en un entorno de arte letras hermano pintor tu padre escritor y ingresaste al famoso Instituto Cardenal Miranda tal vez la institución que más egresados tenga en este momento en los primeros puestos de México o ha tenido y es un asunto muy interesante y comenzaste de la mano del padre Javier González pues fíjate fue una cosa curiosa yo en realidad ingresé bueno estudié primero mis primeros pasos con mi padre porque también estudió entre otras cosas estudió con Mabarak en el conservatorio porque estudió música en el conservatorio él se dedica a la a la sobre todo es dramaturgo tiene novela cuenta yo no sabía que tu padre estudió composición con Mabarak claro hizo en su tiempo hizo hizo muchas notas crítica musical este ya tiene muchos años no me preguntes pero yo creo que o yo estaba muy chiquito o no nacía todavía pero bueno mis primeros pasos después hice me fui al conservatorio y a raíz de una huelga espeluznante que se hizo por ahí del 85 por ahí yo me pasé a la escuela tuve la oportunidad de conocer al padre Javier bueno no te puedo decir siempre la impresión muy ya sabes una personalidad tremenda que tenía él un hombre inteligentísimo cultísimo y bueno pues toda la toda la este te podría estar tres programas hablando de las maravillas que era él como amigo como persona ayudó tanta gente que bueno no tendríamos ahora tiempo de mencionar todos los que los que los que ayudó ¿no? pero bueno un gran hombre un hombre de de cultura un hombre un espíritu vaya excepcional entonces conocí yo me pasé para allá y este y de ahí me fui a Roma y después ya me quedé terminé mi carrera en el conservatorio de C.P. Verde y bueno y otras cosas más pero bueno definitivamente el padre Javier sí marca una 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 senda digamos importante en mi vida sobre todo por ejemplo te diría yo aparte de toda la riqueza de su personalidad y su cultura y su conocimiento en particular todo el acercamiento a la música sacra que yo ya tenía esa tendencia porque bueno si tú eres músico clásico de alguna manera clásico le voy a poner unas comillotas pero digamos tienes provienes de ahí pues la música sacra tiene un lugar importantísimo o sea como puedes ser músico si no has oído a Palestrina a Victoria a Joscane de Frey y todo lo que hay ¿no? Vival y mismo en fin entonces había ya una tradición el canto gregoriano que siempre ha sido una una de mis adoraciones pero particularmente el acercamiento con el padre fue muy importante y toda la tradición de hacer música sacra desde el punto de vista obviamente dentro de la iglesia católica ahorita no voy a discutir cuestiones no es una cuestión de creencia o no pero en eso bueno no hay ninguna ninguna duda que pues la iglesia católica ha promovido y también la protestante han promovido la música sacra pues como pocas otras religiones ¿no? ¿Creciste en un entorno donde tenías una clase de canto gregoriano? No, no crecí digamos que estoy acostumbrado bueno todos los mexicanos estamos acostumbrados a la misa obligados o no pero bueno y cuando yo estaba muy joven había escuché muy chiquito de hecho estaba muy chiquito en alguna de las misas que te llevan a fuerza los domingos ¿no? este oí canto gregoriano y dije ah no si es así si vengo pero bien cantado si bueno no me acuerdo si estaba bien cantado pero yo lo que te digo es que dije si así va a ser si vengo todos los domingos claro entonces tú también eres de los que se ahuyentaban con no no me vomito no hablemos de eso no no bueno déjame decirte que yo este soy respetuoso pero después del concilio vaticano segundo la educación musical de los sacerdotes se vino abajo yo te diría que de todo el mundo bueno está bien es muy específico lo que estás diciendo si este el concilio no sacaba el canto gregoriano de las misas hasta donde yo recuerdo pero bueno tampoco me voy a meter en asunto no soy no ni ni vale la pena no pero digamos pero estar en una iglesia donde esté un coro o o se esté cantando está en canto gregoriano es una experiencia fantástica claro espiritual pues mira es que es que pues todo digamos todo occidente pues tiene que ver con el canto gregoriano o sea la música occidental tiene directo e indirectamente tiene todo que ver ¿no? porque aún la la música profana que nacieron increíblemente pero nacieron juntas y luego se separaron en el espíritu como bien lo lo marcas pero pues si tú oyes o sea tiene tiene todo que ver con la formación inclusive las notas ¿no? todos los teóricos importantes entre otros pues Guido D'Arezzo ¿no? al que le debemos no las notas sino la la concepción del o sea la abstracción del intervalo que es bastante genial ¿no? que ahora se platica como si fuera nada o sea identificó dónde estaba el intervalo nada más ¿no? en tu en tus primeras obras existe algo que te lleve a estos recuerdos de estas misas o de tu o de tu gusto por la música antigua pues mira yo te voy a decir tanto profana como sacra primero tal vez valdría la pena aclarar todos como buen mexicano pues tienes tienes lo católico incrustado y ahí está y ahí está ¿no? o sea yo no me considero un no soy ateo pero no me considero considero este perteneciente a ninguna religión ¿un ateo gracias a Dios? no no soy ateo no digamos que tengo tengo mi que no no es para platicar ahora no es importante pero digamos no estoy en contra por supuesto de ninguna religión simplemente yo no soy practicante reconozco algunas cosas me identifico con algunas como esa espiritualidad de la que hablamos pero la encuentro en otros en otros ámbitos también ¿no? entonces digamos que de alguna manera intuitiva toda mi mi formación y mi no sé cómo decirlo ¿no? como progresé en mi carrera como compositor está muy cerca de toda esa música pero por ejemplo también la música ritual tiene un fuerte componente por ejemplo la música indígena ¿no? pero también es un poco espiritual ¿no? claro no no tiene todo que ver con eso todo que ver con eso y tiene tiene la parte ritual que se llamaría o sea desde el punto de vista católico pues es es este profana ¿no? no tiene nada que ver son fiestas paganas ¿no? pero yo no lo veo así ¿no? entre otras la Guadalupe yo no estoy de acuerdo con la visión de algunas personas pero digamos no es un no es un tema religioso el asunto ni quiero entrar ahí pero si está influenciada mi música o digamos inspirada en todos estos fenómenos que tienen que ver con el espíritu ¿no? y yo veo en tu catálogo homenajes este homenaje es es basado me imagino no sé bueno te pregunto en un estudio profundo del autor en hacer a la manera de o una conversación con él pues mira yo depende la obra ¿no? los homenajes pues tal vez los primeros que hice a Villalobos y a Chávez que tú conoces muy bien pues estaba yo muy joven esos que tendría yo como 18 en uno y 19 en el otro son dos cuartetos originales que hay una versión que hice posterior para cuerda más que nada es por admiración tiene algunos elementos de la de las sonoridades de de ambos autores me refiero primero es a Carlos Chávez y el segundo a Villalobos creo que sí lo dije pero si acaso tomo algunos como colores o algunas armonías así como típicas pero en realidad no es un ejercicio de estilos más bien un rendir homenaje por admiración a esos compositores porque los admiro a ambos muchísimo en el caso en el caso por ejemplo tengo un par de homenaje a Dona Toni también en donde bueno fue mi maestro digamos que mi gran maestro de composición pues fue él siempre como hay alguien como que te marca pues él fue uno de ellos de hecho tú lo trajiste a México ¿no? sí junto con Víctor Rasgado otro alumno de él y gran amigo y compositor bueno y le encantaba a México no te platico las carnitas ¿no? lo que sí pero bueno digamos que en el caso de Dona Toni bueno pues es una experiencia mucho más no te diría más profunda pero más más en conocimiento de la técnica de él porque bueno pues fue mi maestro ¿no? muchas de las obras que ahora son conocidas y todas las estaba escribiendo cuando yo estudiaba con él ¿no? entonces casi como que las ves nacer ¿no? y este entonces hay como otro tipo de relación pero digamos no es menos o más profundo ¿no? ahora la admiración pues el homenaje de alguna manera por lo menos de mi parte es este por admiración lo mismo con el homenaje a Ponce ¿no? es un homenaje para guitarra Ponce que tomé un fragmentito de la sonatina meridional y bueno tiene un aire de lo que es él pero no es un ejercicio de estilos en admiración y luego el otro gran homenaje que hice a Ponce son mis variaciones sobre las folias de España que fue un encargo que me hicieron cinco guitarristas como le llaman ahora es el modo de encargar moderno que le llaman en consorcio o en consorcium ¿no? que se ponen de acuerdo cinco o seis personas las que sean y te encargan entonces es una cosa muy moderna pero bueno pues funciona entonces bueno la idea fue hacer las variaciones de o sea Ponce tiene 24 variaciones y fuga o sea el tema y luego parece ser que apareció un preludio después que Segovia quitó que hay discusión pero parece que sí le puso el preludio entonces bueno no importa entonces yo lo que hice fue el tema 12 variaciones porque son exactos en el double que tiene el double como lo quieras pronunciar que tiene está como duplicada la variación o sea en origen va a la dominante de la dominante a la tónica como si sería una alemanda o cualquiera de las entonces son 12 porque en realidad son dobles a las 24 y la fuga entonces pues es un gran homenaje sobre todo a Ponce y al final bueno en la fuga se aparece el maestro de maestros que te observa a ver qué haces y además curiosamente esa fuga de Ponce es muy interesante porque es realmente escrita con mano bendita entonces bueno detalle cultural perdóname no 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 por favor yo quisiera preguntarte algo tuviste grandes maestros que marcaron tu vida si pudiera resumir dos o tres lecciones de estos maestros qué es lo que más recuerdas de Franco Natoni y del padre Javier González y disculpa que regrese tanto al padre Javier no no haces bien yo me fui porque porque es una figura a la que no se le ha rendido suficiente tributo en México este y y está en la memoria de sus alumnos pero temo que será tristemente olvidado pues mira la primera cosa que yo haría es decirle a la iglesia católica recriminarles dónde está la figura del padre Javier porque no tienen vergüenza en mi tierra le dicen de otra manera lo que hicieron con la escuela entonces tendrían que salir a disculparse por haber truncado lo que un gran hombre como él nos dejó el legado que nos dejó a varios yo hablo una gran comunidad de gente y no hablo de famosos o no hablo de tanta gente que salió de ahí con el gran cariño que le tienen al padre Javier y hablo desde su comunidad religiosa hasta los egresados de esa escuela pero digamos yo te diría que el padre Javier si algo le debo es como la la confianza que que me dio para ser director de orquesta un día me llamó a su o sea yo ya me dio dirigía porque ya sabes que eso va con el viene con el paquete no sé cómo dirigía seguramente muy mal o como podía pues tomé alguna leccióncita por aquí y por allá pero no no tienes realmente el asunto sé que la armonía era importante todo eso que tú ya conoces muy bien y bueno siendo compositor pues esa parte como que iba caminando bien y entonces se dio que dirigí este el coro de la escuela al padre Javier y me llamó a su oficina después del primer ¿sabes un ensayo? eran los los miércoles y los viernes los ensayos con el coro pero sobre todo los viernes entonces me dijo oye yo creo que tú tienes madera para dirigir y entonces le dije de veras yo sí quería ser director pero le dije ¿por qué lo dice? me dice porque tienes la personalidad y tienes esto etcétera entonces yo te quiero invitar a que lo pienses seriamente a hacer una carrera como director de orquesta yo tendría 17 años o algo así ¿no? te digo ya dirigía yo como podía siempre estuve muy cerca de eso tomé algunos cursos en el ¿cómo se llama? que hacía la sinfónica nacional en Aguascalientes con Cárdenas imagínate en 80 muchos no me acuerdo 83 por ahí 82 en fin entonces por ejemplo recuerdo muy bien y pasa entonces me dijo estúdiate Ave María de Victoria ¿no? ¿cómo no? y muy emocionado y muy contento entonces dijo oiga pero deme chance no una semana una semana te veo aquí pues ensayarás un poquito ¿no? entonces te voy a dar la lección más fuerte que me dio él me paro ¿cómo no? vamos a ver el Ave María de Victoria ¿cómo no? y empiezo a dirigir y bueno tú sabes el atril y volteo así voy a dar la entrada y se levanta él y me tenía yo pelo todavía aunque no lo creas y me jala el pelo y me dice míralos vueltalos a ver por lo menos el primer acorde ¿no? ¡Qué maravilla! no, claro pero con 60 personas comprenderás y entonces después de muchos años le dije qué barbaridad me dice pero te sirvió me dice lo que pasa es que si no hubieras aguantado eso no puedes dirigir claro entonces siempre es igual yo sientes horrible porque es como como una especie de humillación claro fue muy delicado no me humilló pero fue como una lección de que míralos ¿no? que están o sea tienen la bondad de observar son humanos ¿no? o algo así ¿no? no recuerdo exactamente las palabras lo que te estoy diciendo es el gesto y es un aprendizaje conectado con la música y con las personas ¿no? y eso me dice es que podías haber no aguantado y tiene toda la razón ¿no? claro ahora de todas maneras nadie te enseña a aguantarlo eso lo aguantas o no tú lo sabes la dirección así es ¿no? es como el pánico escénico ¿no? se parece un poco ¿no? entonces o tienes esa cosa o no la tienes pero es una de las grandes lecciones ¿no? por supuesto y bueno te puedo contar 80.000 anécdotas en la práctica y en el modo en el cómo se relacionaba con la música ¿no? la gestualidad bueno él era sobre todo más director de coro aunque era muy buen director de orquesta pero bueno la experiencia del coral era fantástico o sea aplicó cosas del artes y tesis del gregoriano dentro de la dirección o sea yo digo que o sea tiene muchísimas 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 cosas que decir de él pero esa como a nivel digamos aprendizaje o de formativo o realmente para afianzarte la personalidad fue muy importante ¿y Donatoni? mira Donatoni era tremendo después se hizo un abuelito era muy bondadoso ya todo el mundo me decía pues no que era muy bravo no ¿quién se cambió? pero cuando yo lo conocí tú escribías tres notas y te hacía pedazos ¿no? ya que te tenía en el piso arrinconado te daba todavía una ¿no? pero era era un tipo fantástico te voy a decir por ejemplo con Donatoni realmente conmigo fue muy rígido pero no necesariamente grosero o sea grosero no era pero era muy tremendo ¿no? o sea era muy categórica su modo ¿no? entonces se paraba en el pizarrón y te sacaba una serie de pues digamos de posibilidades sobre tu pieza y a mí me admiró muchísimo porque te daba posibilidades que no se te habían ocurrido ¿no? de tu propia obra ¿no? entonces pero digamos que antes de conocerlo yo me fui a estudiar con él porque oí su música que eso es entonces yo ya venía absolutamente dispuesto a aprender de él porque oí te voy a decir fue me parece que fue este Spirit que es este con solista y violín y ensamble y dije no esto es lo esto es lo bueno ¿no? ahora tuve otros maestros muy importantes Villaseñor tuve este al gran castillón y también excepcional compositor también y don Atoni te digo que yo ya venía como como este pues absolutamente dispuesto a aprender todo lo que él quisiera enseñar ¿no? pues para mí todas esas críticas que mucha gente se quejaba con él para mí fue fantástico porque fue desde una óptica de un de un viejo maestro con una experiencia un gran compositor porque no es no es nada más un maestro de composición sino es un gran compositor con un ojo increíble y un oído increíble entonces si esto no va a funcionar por esto y se paraba y te hacía pedazos pero yo siempre lo vi como gran aprendizaje ¿no? son posibilidades que no se te hubieran ocurrido de otra manera ¿no? o que tal vez las hubieras descubierto pero después de muchos muchos años de ejercitarte ¿no? entonces creo ay disculpa creo que no hay duda que si uno se despoja de la arrogancia y uno aprende la palabra mágica sí maestro este pues es que si no ¿para qué vas a estudiar con alguien? sí no la cuestión no lo cuestionábamos todos pero era un cuestionamiento desde un punto de vista de admiración porque yo te digo yo llegué con gran admiración hacia él no e intelectual claro pero en el momento que dices sí voy a aprender de él dices sí maestro las puertas se abren y hasta hasta los maestros tienen otra actitud con el alumno pues mira antes era así ¿eh? sí yo no estaba pues digamos cuestionabas por el intelecto ¿no? cuestionas el intelecto cuestionas o sea cosas pero siempre tú sabes quién y quién no ¿no? pues tú no vas a ir a estudiar con alguien que no respetas ¿no? de todas maneras bueno el respeto no tiene nada que ver tú puedes respetar a la persona pero no estar absolutamente en desacuerdo con sus con sus ideas ¿no? pero digamos toda esa relación maestro-alumno que para mí sigue siendo muy importante o sea son relaciones para siempre ¿no? son constructivas y cuando no son constructivas pues son para siempre de todas maneras porque te tienes que alejar tienes que romper de alguna manera ¿no? pero son relaciones profundas o marcan a los alumnos ¿no? o al menos así debería de ser ¿no? por supuesto y ahora quisiera preguntarte un poco acerca de la música mexicana de concierto que tú has promovido durante tu vida yo tuve acabo de tener una nueva información que soltaste hace un momento que tu padre fue alumno de Carlos Jiménez Mavarac entonces Jiménez Mavarac ha rondado en tu casa por así decirlo siempre desde que tú eras niño no nada más él pero sí él muy importante no de hecho mi padre me torturaba Monta Mavarac ya muerto Mavarac no por quedar bien con Mavarac sino por el cariño que le tenía Mavarac ¿tú conviviste con él también? no no conviviste estaba pero lo conocí por mi padre ¿no? nos encontramos en algunas con Juan Errejón que bueno ya falleció también hace algunos años que le estrenaron algunas obras una me acuerdo en la biblioteca Humboldt en México con la de cámara que dirigió este Laszlo ¿Cuzanada? ¿Alto Tráter? no ahora me acuerdo pero bueno no me acuerdo y en la Sinfónica Nacional con Guadalupe Flores que dirigió una obra que se llama ay Dios mío ¿La abuela de Dios? no de Juan Errejón ah perdón pero me acuerdo muy bien de Mavarac que llegó ahí estuvo platicando ahí con mi papá pero yo estaba chavillo ¿no? que tendría yo 15 años a lo mejor ni los 15 ¿no? o por ahí vaya no sé y este y me acuerdo lo simpático que era y que decía ahora que me voy a morir me decía ahora que me muera me van a hacer muchos homenajes pero yo voy a sacar una mano con el dedo ya sabes era muy chistoso muy chistoso pero digamos de alguna manera siempre estuvo presente en la casa porque mi padre también le tenía gran admiración y cariño por los enseñanzas estudió con el maestro Flores también guitarra mi padre estudió no se recibió ni nada se fue a la literatura pero estudió ¿no? claro entonces bueno y además de ser un gran melómano como mi abuelo que era un melómano empedernido ¿no? entonces pues digamos no fue el único compositor bueno el gran revueltas por supuesto Carlos Chávez que también mi padre admira mucho yo también lo admiro muchísimo y bueno muchos más Galindo Moncayo todos los que se te puedan imaginar pero Jiménez Mavarac y bueno Jesús Villaseñor son compositores a los que yo veo que programas regresas constantemente grabas yo no sé cuántas personas más han grabado a Jesús Villaseñor por ejemplo grabado no sé grabado no sé decir pues las sinfonías yo creo que son primeras grabaciones las que yo grabé creo que sí son primeras grabaciones no estoy seguro no he checado el dato o sea sé que ah no mira me parece ser que Díaz Muñoz grabó creo que Neuma no recuerdo qué nombre de sinfonía qué número de sinfonía es y y creo que la Nueva Jerusalén pero no me hagas caso pero seguro Díaz Muñoz sí grabó algo de Neuma por lo menos eso sí pero digamos no hay mucho no eso no lo creo Jesús Villaseñor bueno fue miembro del famoso taller de composición sí no recuerdo o sea segunda generación creo ¿no? sí por ahí tengo un libro que acaba que acaba de salir del Conservatorio Nacional con donde me llama la atención en este libro que la parte medular son los talleres de composición y la y la composición dentro del Conservatorio Nacional eh y es es un hecho que me parece muy interesante que se le dedique tanto espacio no pues es que es fundamental y además fue realmente creó creó pues bueno a lo mejor autores menos conocidos pero bueno componían ¿eh? no no bien ¿eh? claro claro porque hay hay muchas cosas mucha gente que no sabe pero Eduardo Mata gran director y todo pero pues escribió muchas obras que mucha gente no conoce pero te pueden gustar o no pero no están mal hechas ¿eh? están súper bien hechas pero a mí sí me gustan no claro yo veo yo veo unos nombres que digo caray sería bueno saber dónde están sus obras si viven qué pasó con eso y otra relación que yo veo muy importante es la de con Quintanar Héctor Quintanar que incluso según yo tú le comisionaste un concierto o buscaste no exactamente mira bueno la relación con Quintanar pues digamos fue durante los años yo lo conocí en los noventas ¿no? bueno sé de su de su existencia desde siempre ¿no? por la el impulso que le dio a la música nueva fue director de 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 Raufnam ¿no? este bueno en fin pues compositor siempre también en la casa siempre se hablaba de él ¿no? y bueno pues el heredero del taller de Carlos Chávez en fin ¿no? maestro de varios de los compositores importantes entre ellos Mario Lavista y este y bueno después tuve una relación muy cercana a partir de mis frecuentes viajes a Guanajuato antes de ser titular de la de la sinfónica y bueno pues me hice muy amigo de él también por su por su este espíritu que se parece un poco era muy latoso y yo también soy entonces pues bueno hicimos como buena buena este simbiosis ahí y bueno una personalidad fuerte la recuerdo si tremendo ¿no? y también muy riguroso en sus cosas ¿no? así como se como lo podrías pensar pero por ejemplo en la composición muy riguroso y muy este puntual se ponía de muy mal humor cuando alguien no llegaba puntual no importa si tú fueras a comer o a bueno un ensayo te quite el habla ¿no? claro bueno yo tampoco soy impuntual así es que no y fíjate que a él se le debe recuerdo en la sinfónica de Guanajuato en los noventas un una serie de de conciertos para jóvenes abrió la puerta a jóvenes solistas de todo el país sí sí hizo muchísimas cosas bueno aparte de las clases de composición de las obras que nos dejó él este bueno él fue el que hizo la fusión de la del Bajío con la de Guanajuato o sea la la versión de la sinfónica de la Universidad de Guanajuato que conocemos ahora se le debe a Quintanar unos lo critican porque deshizo la del Bajío otros lo favorecen porque dicen que no servía para nada ni una ni la otra mira lo que sí te digo es que se le debe esa esa labor y aparte los discos que grabó de compositores mexicanos que es muy importante y sobre todo está muy en el tenor de lo que yo creo culturalmente hablando un gran admirador de Chávez por supuesto también como como tu servidor que hablaba siempre igual que vivía señor todos los alumnos de Chávez siempre hablan de él como un gran hombre dadivoso este desprendido y gran compositor fíjate que eso choca un poco de repente con la versión de sus contemporáneos a mí me ha tocado me tocó entrevistar a a personas que fueron cercanas a Salvador Contreras por ejemplo hablaban bien de él pero se acaban estupendo compositor sí sí tiene una sinfonía una segunda sinfonía para acuerdos maravillosa tercera la tercera veo la tercera sí ah perdón yo veo en Chávez un compositor que para sus alumnos fue todo pero sus sus contemporáneos es donde de repente hay conflictos pero como en todo mira yo te voy a decir si ahora les ha dado el hombre y el compositor como si se pudiera pero bueno si si tú no lo conociste no tuviste el gozo de conocer pues te queda lo que hizo claro pues tú puedes decir que no te gusta la tercera sinfonía puedes decirlo pero ahí está la tercera sinfonía y está la cuarta y está la quinta y la sexta etcétera y está el concierto de violín y el concierto de piano y pues la obra se queda ahí y pues el tiempo es el que dirá yo lo que te digo es que el concierto para piano por poner un ejemplo de Carlos Chávez es un portento por donde lo quieras ver ¿no? es el pianismo moderno en México es una obra de una envergadura espeluznantemente refinada oye su invención para piano sí, sí no, no por eso te digo finalmente el autor habla por sí solo a mí todos los chismes y todos esos me tiene sin cuidado claro y las imperfecciones también oye ¿y por qué México tiene que ser de repente como una novela? este debe haber malos y buenos porque no estamos porque no hemos estamos todavía en pañales no hemos aprendido a admirar al otro porque siempre debe haber una una lucha eres chavista o eres de revueltas y yo lo digo te voy a especificar hablas de Carlos Chávez espero ¿verdad? sí gracias sí, sí no del otro Chávez no del otro no toquemos temas desafortunados Carlos Chávez sirve este revueltas yo todavía tuve la oportunidad de y eso es una cosa que me hace muy feliz de entrevistar en mi programa de radio a alumnos directos de gente de revueltas y alumnos directos de gente de Chávez incluyendo María Teresa Rodríguez que en paz descanse una súper entrevista sí, pianista claro grabó con Mata el de piano claro y los preludios no, yo me acuerdo que tuvimos este su su hijo y su nuera este Tonatiuh ¿no? se llama Tonatiuh sí, sí, lo conozco y Betty me invitaron a una cena en la cual estuvimos con tequila y terminamos son muy afables todos no, no, no una maravilla terminamos con la maestra María Teresa también este haciendo trivias y escuchando los solis de Chávez pero ya muy muy alcoholizados para ver cuál cuál era cuál y fue divertidísimo divertidísimo porque de repente decir el soli 3 el soli 4 este y de repente yo recuerdo que yo me peleaba todavía decía no, esa es la versión de Chávez con Felipe León en la trompeta no, no, no puede ser debe ser fulana de tal estuvo riquísimo pero todavía me tocó entrevistar a gente que estuvo cercano a ellos y vaya cuentan unas cosas pero al final lo que se queda es la música y me llama mucho la atención tú no estabas en esas reuniones así es que sí lo que sí es que de repente al momento de unir las piezas y ver que hay ciertas cosas que se parecen sí quedan dudas y digo algo hubo ¿pero dudas de qué? sobre todo de los asuntos de rivalidad entre la creatividad de Chávez y Silvestre revueltas ¿pero cuál sería la duda? ¿el plagio? ¿dices? ¿te refieres? no, no, no las anécdotas famosas que si Chávez se mandaba a alcoholizar a revueltas y viceversa no necesitaba que lo ayudaran sí entonces lo que siempre me queda en el aire de cómo nuestra vida bueno aquí en México por lo que decías tú hace un momento de la falta de reconocimiento y admiración al que tenemos enfrente tal parece como si fueron en la telenovela y debe haber buenos y malos como en las guerras pues mira yo de entrada te digo que no me gustan las telenovelas nunca me no las no las este no condivido mucho ese ese gusto te podría decir que hay esa tendencia un poco castrante en los mexicanos tenemos que es o uno o el otro los dos no y yo te digo ¿y por qué no los dos? claro o los tres o los cien y lo debo decir no tiene nada que ver con revueltas lo aclaro porque luego la gente se pone enojada hay un gusto en México también por el artista que muere joven como ¿no? como frustrado de alguna manera como el que le fue mal ¿no? entonces como una visión medio romántica yo no soy un especialista en la vida de revueltas pero bueno se le ha ido algunas de los escritos que hay por ahí digamos no no quiero hablar del talento porque es innegable el talento espeluznante que tenía y el gran legado que nos dejó pese al alcoholismo de él ¿no? porque lo que es más admirable es deberías haber muerto en un rincón sin haber hecho nada eso sería lo normal ¿no? y él nos dejó música y si ves tú los manuscritos de él son impresionantes porque son realmente puntuales está perfectamente controlado lo que sus correcciones ¿no? lo puntual que se pensaría que en una persona con los problemas de alcoholismo que tenía pues más bien fuera como distraído o desatento o descuidado con sus cosas y más bien al revés ¿no? considerando que murió a los 40 años ¿no? pues dejó escribió al parecer bueno no recuerdo ahora pero son 10, 11 años ¿no? realmente lo consideramos sí porque comenzó tarde por así decirlo sí bueno pero también les digo les paso la pluma tú comienza antes y te paso la pluma a ver si sale ¿no? el problema del talento es ese que la admiración que nosotros debemos sentir por el otro es precisamente por el talento ¿por qué tiene más talento? quién sabe pero tampoco importa lo que importa es reconocer que lo tiene y hacer lo tuyo porque o sea nos los regaló claro estoy orgulloso de Chávez pero también de Revueltas o al revés de Revueltas pero también de Chávez porque nos regalaron es un legado cultural importantísimo ¿no? yo no veo ningún pleito en el asunto más bien al revés claro y fíjate yo quisiera volver un momento a Quintanar te toca conocer a un Héctor Quintanar que acababa de dejar la sinfónica la Universidad de Guanajuato que afortunadamente la Universidad de Guanajuato lo retiene como maestro de la Escuela de Música estuvo Castillo a mí me tocó después de Castillo o sea Quintanar luego Castillo y luego ah sí pero bueno te toca conocer a Quintanar cuando era maestro de la Escuela de Música por lo que comentas en años y director de la sinfónica yo lo conocí ya más en forma cuando era director de la sinfónica y se queda en Guanajuato iba y venía sí pero yo me acuerdo que era maestro de armonía composición claro análisis se puso a picar piedra de nuevo y era un maestro entrañable muy querido yo nada más lo conocí una vez recién obtuve el nombramiento como director asistente de la sinfónica Nacho Alcocer me lo presentó pero no me dijeron otro egresado del padre Javier yo conocí a Nacho en la escuela del padre Javier son muchísimos egresados yo no sabía que había como pugnas del equipo administrativo saliente y yo estaba llegando a los meses entonces siempre hay pugnas maestro sí recuerdo que me presentan al maestro Quintanar y le digo soy fulano de tal al único que respondió el Quintanar a propósito antes de que se me olvide porque no te contesté yo de hecho le encargué una obra ese año le encargué a Mario La Vista una obra a Quintanar y a y a Carlos Vilauri que está este para los discos que grabó un CD triple que salió en el ay Dios mío en el 13 sí en el 13 creo sí perdón 2013 y curiosamente fíjate como como se usa siempre es la mitad de anticipo y la mitad cuando entregas ¿no? del dinero ¿no? y en Quintanar no me aceptó el dinero y luego se puso muy grave a los pocos los pocos meses ¿no? y bueno yo hablaba para ver cómo estaba cuando estaba digamos en posibilidades de contestar pues me lo pasaban lo saludaba yo y en una de las veces que hablé me dijo no voy a llegar Juanito me dijo por eso no aceptó la lana pero para que veas qué tipo era no aceptó no aceptó el dinero porque dijo que no iba a llegar pero yo no sabía en el momento o sea me dijo no no cuando te entregue la obra me pagas qué bárbaro que digamos es la usanza tú sabes es mitad de anticipo y mitad cuando entregas ¿no? eso es como lo bueno en todos lados menos en México pero si el contrato te lo mandan tres meses después de que hiciste el concierto maestro que te puedo platicar pero bueno lo normal lo correcto lo de caballeros es aquí está el anticipo y al término de la obra la liquidación pues de la del encargo ¿no? que incluye no ceder los derechos de autor no se ceden los derechos de autor lo digo también de pasado si le quieres cortarle cortas si no déjalo así como están haciendo varias instituciones en México se llama bueno es vergonzoso pero en fin aprovecho pero fíjate él no quiso aceptar y después se puso muy grave y en una de las veces que hablé me dijo no voy a llegar te voy a quedar mal con la obra entonces te lo dejo de tarea entonces lo que yo hice fue en un concierto que hice cuando Castillo era ya director de la sinfónica hicimos una cosa ahí medio rara que a mí no me gustan ese tipo de cosas pero bueno finalmente fue feliz que eran tres directores tres compositores o algo así una de estas más fufadas que se me ocurren algunos organizadores como encuentro orquestas tres senores nada más faltó pero bueno pero era curioso porque era los tres compositores eran Marcela Rodríguez Héctor Quintanar y Gerhard Munch y los tres directores era Quintanar estrenó su concierto de piano con Edison Quintana Castillo lo de María Teresa Rodríguez un concierto con Chelo con Carlos Prieto y yo estrené el concierto de violín de Gerhard Munch con Carlos Egrin que escribió en Guanajuato entonces pues digamos a mí el concepto es de tres directores era un director tres compositores eso sí me gusta ¿no? tres directores tres compositores y además pues mira todos somos amigos no hubo pleito pero porque estuvo pacífica la cosa pero no es una cosa muy positiva pero bueno en fin hicimos eso para un cervantino y ahí estaba aquí y tal y yo me quedé con ese concierto para mí le dije oye maestro ese concierto está tremendo pues ahí me dice aparte Juanito ¿cómo ves? no es un conciertote yo me acordaba que era como de veintitantos minutos ¿no? y luego le pregunté y un día me dijo una de las habladas me dijo no hombre creo que dura doce o máximo quince ¿no? treinta y siete minutos pero bueno pero me estaba yo riendo lo que pasa es que bueno hicimos ya este desafortunadamente falleció Héctor yo ya tenía en vista hacer ese concierto y bueno lo rescatamos de las del original de él lo mandamos copiar y hacer un montón de correcciones ya sabes demoles y cosas que él mismo quitó a mano ¿y eso te lo tuviste que echar tú? pues mira en parte yo en parte el pianista que fue Nader y bueno y entre el copista y yo Luis Barajas que estaba el chelista de la orquesta que nos echó la mano copiando la cosa entonces pues oye a ver maestro aquí hay duda es bemol sostenido o sea fue un trabajal eso ¿no? por ahí lo tengo el manuscrito pero bueno pues finalmente lo grabamos que es un gran concierto ¿no? o sea un Quintanar distinto al que conocemos ¿no? y por ejemplo ¿cómo se puede tocar la música de Quintanar? ¿existe algún catálogo en línea o es contactar a la familia? con ganas todo no bueno hay algunas piezas publicadas la familia pues me parece que estaba ahí viendo de hecho Carlos Vidal aprovecho para estimular la relación de que se saquen más obras creo que pasó muchas de las músicas de él están en música de concierto ¿no? este nosotros tenemos publicada una pieza para piano en promomúsica ¿no? este no sé exactamente que esté publicado pero bueno si está con la familia seguramente hay muchas partituras que no que no tienen acceso al público pero bueno lo primero que diría yo es ganas de hacerlo ¿no? pero hay muchas publicadas o en su defecto manuscritos con particheros que están en música de concierto ¿no? bueno aquí acabas de tocar un punto muy importante bueno de pasada tocaste las dificultades que se tienen para hacer música de concierto o sea tienes el manuscrito del maestro Quintana pero a la mera hora se pasa un bemol un becuadro estás trabajando con un manuscrito y eso requiere un trabajo tuyo como editor sobre todo cuando el compositor ya no está sí y me imagino que te ha tocado en muchos casos con la música de concierto del mismo revueltas claro del mismo revueltas que tiene por ejemplo hay errores en el mismo sensemayá está plagado de errores y de dudas entonces pues hemos muchos directores hemos hecho la comparación entre la versión anterior y la versión nueva ¿no? me refiero a la del 36 y del 37 que tiene similitudes pero tiene diferencias fundamentales ¿no? entonces pues es difícil ¿no? pero pues aquí le preguntas le preguntas a la a la a la lógica ¿no? y a veces pues queda siempre la duda ¿no? mira sucedió con Jiménez con no Jiménez con Bernal Jiménez ¿no? que sigue habiendo errores también en su famosísimo retablo medieval ¿no? bueno yo te diría que en todos los compositores ¿no? siempre hay dudas ¿no? claro pero por ejemplo algo que tú vas un paso más allá es que tienes tu propia casa editora que la la maneja mi mujer porque si no digo si no 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 por supuesto ella es el tapo digamos que yo soy asesor no y es más por un fenómeno pues mira lo confieso empezamos con mi obra pero yo he tratado de jalar a compositores más que nada para la difusión de la música nacional ¿no? porque esta edición es mexicana pero pues digamos que ahora ha tenido un poco de mayor proyección pero pues bueno pues el internet todo eso o sea tiene que estar más accesible ¿no? la música y además como que somos demasiado mexicanos para dos casas editoras sí, sí, sí no pues nada más con el DF tienes o sea pero hay compositores bueno Monterrey Guadalajara olvídate ¿no? este Veracruz estaba estaba una editorial también en Veracruz ahora creo que están haciendo una en la Universidad de Guanajuato que me parece muy bien ¿no? bueno Guanajuato las universidades publicaban cosas sí, pero por ejemplo tú tienes si queremos tocar una obra de Juan Trigos se habla con tu editorial sí, sí claro con una y déjenme decir a la gente que nos está escuchando con ediciones perfectas eso no existe perfectas perfectas no la intención sí la intención sí sí, pero bueno a mí que me tocó el privilegio de dirigir tu homenaje a Chávez en la versión de Orquesta de Cuerdas pues no tuvimos ningún problema es una maravilla los músicos estaban contentos de todas maneras te digo bueno es una obra corta ¿no? una obra corta yo te digo que recuerdo siempre este libro no tiene eratas ¿no? es famoso ¿no? te digo me acuerdo de uno de mis mi primer concierto para guitarra que lo estaba yo imprimiendo cuando estaba pues todavía pues ya manejaba yo el proyecto el programa bien y todo pero bueno finalmente todavía no tenía la editorial y bueno imprimo en las hojas buenas opalinas todo precioso y a la partitura pongo mi café abro la primera página cinco errores maestra que porque se movió la chacatura de no sé qué que este era bemol que aquí hay duda con el B cuadro que te puedo decir es normal entonces hasta donde el cuerpo aguante uno corrige bueno ahí está la historia el más famoso tal vez es Beethoven que andaba cargando sus sus partichelas ¿no? llenas de correcciones ¿no? bueno fíjate Eduardo Díaz Muñoz hizo la sinfonía de Carrillo hace poco que es maravillosa la sinfonía oye este prácticamente hizo una reedición al momento de todo también un director con un con un oído poseedor de un oído privilegiado y aparte compositor vaya se la pasó aquí y con ganas de hacerlo porque ese es el punto claro porque él tiene un espíritu propicio a promover ese tipo de música claro y a meter y a picar piedra y a corregir no pero por eso cuando me preguntas que se necesita pues ganas maestro ¿no? sí claro no y es y el punto es muy serio está en nuestra en nuestra ADN si lo quieres decir así tenemos todavía que aprender a admirar al otro todavía no hemos llegado ahí bueno algunos mexicanos pero es en la nación todavía no tenemos los héroes como deberíamos tenerlos ¿no? hay que desprestigiar al otro qué pena es una pena es triste porque el país se queda se queda truncado ¿no? y bueno yo quisiera comentar algo más este Juan Trigos ha sido una persona bueno corrígeme yo he visto que en las programaciones de las orquestas en las que has estado de titular siempre hay música nueva siempre hay música mexicana y siempre ves la forma de conseguir recursos para comisionar obras no pues es que es importantísimo eso y bueno también eres de los que paga la renta pues 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 sí no y no tienes idea de las broncas en las que me he metido ¿por qué tenemos que pagar? porque no es tuyo claro si tú rentas un coche lo pagas si vas al cine pagas ¿no? vas a un concierto pagas ahora no estoy diciendo no México no podemos pagar lo que se paga en otros países pues bueno pagas lo que está en nuestras posibilidades pero hay que acostumbrarte a que es un este es importante el derecho de autor es importante que el compositor este reciba honorarios por lo que está haciendo es importante que tú le pagas la renta a la editorial y que a su vez el autor recibe su parte proporcional de esa renta ¿no? depende del contrato que tenga ¿no? claro pero la comisión corresponde más que el dinero obviamente el dinero es una parte un factor importante que todavía no está bien entendido perdón sobre todo es el fenómeno cultural que tú te acostumbres a ver la música que se está haciendo hoy sin importar la tendencia de cada autor una disculpa no te preocupes este sin importar la tendencia esto quiere decir tendencia A tendencia B o tendencia Z no importa es lo que se está haciendo en el país y lo que se está haciendo en el mundo o sea tenemos a voy a decir un nombre pero no con la afán de ponderarlo más que a otros tenemos a Lagerman pero también tenemos a John Adams ¿no? tenemos a Wolfgang Rimm pero también tenemos a Andrissen entonces en México lo mismo ¿no? tenemos un autor de una tendencia y tenemos autores de tendencias inclusive radicales pero lo que es importante es que el público y los músicos o los músicos y el público como gustes digo los músicos y el público porque es el o sea el filtro para que pase al público tenemos que promover esa música para que pase con el mensaje correcto ¿no? y promoverla promoverla quiere decir hacer cultura claro no colgarte en el éxito hacer cultura que es completamente distinto la formación de públicos es la estupidez más grande que yo he visto en mi vida se educa al público tú mandas a la escuela a los niños a educarse ¿no? te los tienes que lavar porque es educativo ¿no? por el arte entra por los sentidos entra por la educación no te bajas para que el público te quiera al revés los levantas lo mejor que tú puedas y lo pones en acceso a todo el mundo es al revés como que hay una tendencia más a la música de concierto como entretenimiento ¿no? exactamente es el error más grande que yo he oído en mi vida me puedo bueno no estoy en contra del entretenimiento pero nosotros no hacemos entretenimiento bueno por lo menos yo no es arte es otra cosa dígate que ahora en esta nueva realidad que tenemos con el COVID una cosa que me llamó la atención fue que la primera obra que presentó la Filarmónica de Berlín fue la Cuarta de Amala en una versión de cámara y no un concierto de música popular mira ¿qué te puedo decir? no estoy en contra de la música popular al contrario pero no tiene nada que ver cada quien en su espacio mira el mariachi suena bien como está y la música Veracruzana también como dice mi papá que es muy chistoso no le pongas vitaminas a los gancitos a los niños les gustan así como son ¿no? claro entonces el punto es que está confundido y uno de los puntos centrales es lo que acabas de marcar el entretenimiento ¿no? o sea no tiene nada que ver esto ¿no? y si quieres mi opinión ha corrompido a Juan de las pitas el asunto de la de la venta ¿no? o sea la comercialización se confunde entonces si tú no jalas público entonces no sirves para nada no, no al revés pero fíjate ahora con esto del COVID ya cambió nuestra realidad ya una orquesta no puede depender de de llenar un auditorio con un concierto de música de películas que no estoy en contra cuando es de vez en cuando y ahora son conciertos que se transmiten en casa igual puedes transmitir el de películas pero igual es la gran oportunidad para muchos compositores que no han tenido estas posibilidades pues mira se puede ver desde muchos puntos de vista de todas maneras si lo ves desde el punto de vista comercial yo prendo la tele y escojo el canal que quiero ver y tú escoges lo que tú quieres ver entonces te vas a rating entonces en donde yo no estoy de acuerdo es por ejemplo una orquesta que requiere de cierto nivel para tocar ciertas obras cuando tú tocas otro tipo de obra le bajas el nivel y la conviertes en otra cosa bajas el rigor y cuando tú bajas el rigor se fastidió todo porque ya no llega a donde tiene que llegar entonces estar tocando autores que tienen un cierto tipo de sonido vamos a llamarlo y de dificultad específica requiere de muchas muchas horas de ensayo y muchos años de estudio de personal o sea de cada músico para llegar a ese nivel y tú cuando los bajas del nivel a hacer chunta chunta pues les viste en la torre entonces levantar eso de nuevo cuesta mucho ahora si tú lo que quieres es oír una cosa intermedia como tipo los tres tenores pero con qué sé yo este Guadalajara en un llano bueno pues habrá un público para eso y los que queremos oír Mahler pues oímos otro pero también a revueltas o sea yo un director que hace las dos cosas no lo oigo porque seguramente no va a estar en el mismo tenor y lo mismo una orquesta que toca revueltas y glote toca una cosa así como medio pues no tiene el cuidado ¿no? entonces yo sí tengo mis diferencias ahora al final pues mira el que lo quiera ver lo verá pero es más selectivo claro porque fíjate darle a la gente lo que quiere pues es pues es así pues tú puedes hacer eso pero también no eduques come lo que quieras la educación cuesta ¿no? claro la civilización igual educación ¿no? va de la mano ¿no? entonces aprender a comer cuesta ¿no? por supuesto niño siéntate bien no chasquees ponga los huevos en la mesa y además o sea eso es para la educación formal así no se agarra la cuchara no te jorobes no cruces la pierna bueno yo te hablo de una educación no del orden una educación normal y luego oye esos frijoles no están están parados ¿no? no están bien refritos oye ¿qué onda con los frijoles? las tortillas están acartonadas o sea distinguir todos los los guisos cuando están bien y cuando están mal ¿no? y también es como un buen tequila claro o sea vaya yo le decía a mis hijos hace un poco hace un poco tiempo y bueno tal vez me critiquen por lo que voy a decir pero bueno estamos aquí en confianza digamos que digamos que el arte es todavía más arriba o sea la educación artística pues es y además debe entrar por los sentidos se supone que es la intención es más elevada ahora no estoy diciendo que lleguemos todos pero en intención sí fíjate estamos llenos de errores claro yo le decía a mis hijos mis hijos me preguntaban que en qué momento podían tomar ¿tomar alcohol? sí tomar alcohol 14 y 12 años sí entonces yo les dije que iba a llegar el momento en el cual su cuerpo estuviera preparado pero que yo no quería que fueran de los adolescentes que tomaban escondidas del papá cualquier tequila rascuacho de quinta que que no les iba a dejar nada le dije mira si vas a tomar toma con medida y debemos de aprender este de un buen mezcal que sepa de tu gusto pero fíjate eso que estás diciendo es el ejemplo ¿de un padre borracho? no no si tú llegas briago pues que todos los días pues es es muy probable o que te detesten sí o que sigan los pasos ¿no? sí yo no tengo ahora la enfermedad pues bueno la gente que tiene enfermedad me refiero al alcoholismo bueno pues no depende de quién sabe qué ¿no? pero yo me acuerdo que de niño te dejaron meter el dedo y probabas sí y después empezó el tabú por ejemplo aquí en Estados Unidos tú haces eso y te vas a la cárcel ¿no? claro no puede ver un menor de edad no puede ver digamos tiene una parte positiva y tiene una parte que es un poco exagerada porque por ejemplo un español por dar un país pues no o un italiano no entiende eso o sea te educaron con vino o sea no se puede comer sin vino ¿no? o sea eso no es comer ¿ya? entonces tiene una parte que está bien que no fastidies al niño pero también la educación culinaria pues también va con el entonces ni tanto que queme al santo ni tanto que no le alumbre pero tiene mucho que ver el ejemplo ese es tú cómo vives y el chavo este digamos aprende de ti o de ti y de tu mujer ¿no? o bueno de los padres ¿no? yo le decía no soportes porquerías y no seas el adolescente que va a comprar el tequila de quinta o sea acostúmbrate a uno bueno ya que llegue su tiempo vamos a ver mira es lo mismo ¿por qué oír música mala si puedes oír buena cuesta el mismo trabajo? o yo lo veo en el solfeo por ejemplo el nefasto solfeo hablado este que tienen a la gente en las escuelas aún en pleno siglo XX recitando notas digo caray ¿qué les cuesta respirar? ¿qué les cuesta afinar? ¿qué les cuesta hacer música desde un principio? pues es que ese es el problema que la música cuesta mucho trabajo sí pero digo oye este si vas a empezar una frase me dicen no es que voy a voy a aprender primero las notas no aprende todo de una vez al mismo tiempo al mismo tiempo sí y bueno te tardas más eso sí te tardas más pero es mejor el resultado claro aprendes a vivir y a gozar la música y bueno yo quiero quiero comentar tú tú has hecho muchas grabaciones comentabas de un triple disco compacto con música con la sinfónica de la universidad de Guanajuato también música con la orquesta sinfónica de Oaxaca hasta donde yo recuerdo tú mis obras de Jiménez Mabarac en las cuales solamente la primera referencia que hay es la tuya bueno mira yo no lo hago por eso ¿no? o sea entre otras cosas o sea porque sea como la primera grabación qué bueno que sea la primera grabación pero de muchas yo espero que mira como deberíamos de ser es caray qué bien que se haya grabado esta obra pero fíjate no me gusta como la hizo el maestro Trigos yo lo haría así adelante hazte otra técnico versión así es como debería ser pero mira qué bueno que sucede claro un compositor que me llama mucho la atención es Jacobo Kostakovsky sí cómo no y la UNAM hace muchos años sacó un libro muy interesante este con un CD de grabaciones caseras uno entra a internet y uno no encuentra no no lo encuentra Kostakovsky no hay nada solamente ese CD es la única referencia y es una grabación casera este de una obra que tocó Luis Herrera La Fuente con la cámara de Bellas Artes bueno con su orquesta de cámara de Bellas Artes hace 1950 y tantos sí sí este entonces qué bueno qué bueno que exista una referencia no y mira y te iba a decir por ejemplo mira no en realidad no fue una crítica pero algún periodista me dijo oye y una orquesta joven como lo es Oaxaca por ejemplo ¿no te parece un poco prematuro grabar? le dije no al revés le dije lo que pasa tú hablas del premio del disco no yo estoy haciendo una labor cultural con la orquesta que tienes entonces todo el mundo se puso las pilas y subió el nivel increíble precisamente por las grabaciones para perfecta eso no existe pero la intención de hacerlo lo mejor que se puede si se dio y el chiste es que eso con esa orquesta grabamos eso esas piezas ¿no? pues por supuesto si te vas a Berlín pues no puedes porque el parámetro es otro ¿no? entonces bueno hablando de Mabarak entre otras cosas importantes pues era el centenario de su nacimiento entonces a mí me pareció muy importante hacerle un homenaje e hicimos una presentación con dos de sus ballets y la ópera en la segunda parte es una ópera corta casi 50 minutos y los ballets los dos son como media hora ¿no? entonces fue muy muy bonita experiencia porque pues con el teatro que tú conoces el Macedonio que es muy pues un teatro emblemático de la ciudad muy bonito teatro y bueno se hizo una escenografía que después se desdobló y se convertía en otra ¿no? es muy creativa la gente vaya no estoy a darte nombres ahora porque si no no quiero que se me vaya a olvidar alguno pero bueno son experiencias muy importantes y bueno y desembocó en la grabación o sea la primera grabación de Lisa D6 que fue una ópera que no tuvo éxito cuando se presentó en Bellas Artes ¿no? éxito también lo voy a poner entre comillas no tuvo éxito para esas personas que oyeron ahí claro y los críticos también se lo acabaron pero pues eso en la historia todos sabemos que siempre se han equivocado el noventa y tantos por ciento sí pero siempre el éxito es muy relativo así es no el éxito real es escribir una obra de esa envergadura de ese tamaño con esa con esa este con ese nivel de composición ¿no? y con Guanajuato ¿qué compositores grabaste? pues mira el a mí me hubiera gustado honestamente te lo digo grabar un monográfico de cada uno pero pues como siempre por exceso de presupuesto no lo logramos pero de todas maneras bueno encargué las tres obras que te estoy diciendo Quintanar no pudo cumplirla pero hicimos pues dos obras de cada autor depende el autor o por ejemplo hicimos Gutiérrez Heras Quintanar una porque fue el concierto para piano porque es como medio era como medio disco más o menos para cada quien de la vista fue la obra nueva dedicada a Gutiérrez Heras que había fallecido un año antes y ficciones no estoy absolutamente según yo es primera grabación mundial también hay una versión no no es cierto no es primera grabación la primera grabación mundial es la que yo le encargué y la grabación de ficciones luego de Gutiérrez Heras hicimos primera grabación mundial de la sinfonía breve ¿y él alcanzó a entregarte o también fue Mario? no, sí no, perdón Gutiérrez Heras no, ya estaba muerto qué pena no, no le encargué a él no le encargué a Mario Didauri y Quintanar pero Quintanar fue el que no entonces hicimos un concierto para piano de Mario dos obras ficciones y este no recuerdo ahora cómo se llama la obra bueno, está dedicada a Gutiérrez Heras dos obras de Gutiérrez Heras que son la sinfonía breve primera versión primera grabación mundial y el divertimiento para piano una obra mía que se llama Fosilarón para coro y orquesta y dos obras de Carlos Didauri unas canciones de se llaman seis aljófares ay Dios mío son así de memoria bueno seis canciones para orquesta y para órgano y otra pieza para órgano y orquesta entonces esos son los autores Vidal es un compositor de Guanajuato Quintanar no es guanajuatense pero de alguna manera está la relación muy fuerte con Guanajuato Mario Lavista bueno pues es un demático de los compositores de hoy y bueno y Gutiérrez Heras pues apenas recién música que yo admiro muchísimo sobre todo la sinfonía donde me gusta muchísimo ese autor en Oaxaca logramos hacer los monográficos que eso fue para mí uno de los logros más importantes y ahí grabaste también obras de Víctor Rasgado él fue el compositor residente por ejemplo figura muy difícil de encontrar en la historia de la música mexicana mira ha habido creo que una época hubo en el en la sinfónica nacional por un breve periodo se intentó y digamos no es no es que sea sin eso no funcione pero yo digo que cuando tú haces residente el chiste es que no sea residente perenne o sea que llega de residente se queda de 20 años no cada año cada dos años o como se acuerde que haya una figura para que tú conozcas a tus autores y que se difundan esos autores porque ahora estamos muy dados a por ejemplo ya se estrenó otra cosa tampoco está bien ya la estrenamos y de repente de unos 6 meses un año lo que sea la retomas y la vuelves a proponer aunque ya no sea el residente el maestro Lozano me hablaba que el compositor en residencia de la Chávez fue Carlos Jiménez Navarrax y ahí nació la sala de retratos sí, sí es una obra una de las baladas preciosa es una obra que me encanta pero que no se escucha tampoco y es una obra linda pues de hecho la grabó él la grabó él sí bueno él grabó muchas cosas en Navarrax yo te quisiera preguntar tú crees yo me imagino que ahora con las nuevas por lo pronto los siguientes meses con esta nueva realidad donde va a haber conciertos con pocos elementos en el escenario mira que haya porque sí ojalá pero en el mejor de los casos que tengamos una nueva realidad será también una nueva realidad y un nuevo momento para la composición mexicana para los formatos de cámara para para los compositores mira no sé cómo decirte yo no creo que se vaya a quedar así seguramente toda esta cosa tecnológica afectará algunas cosas pero no puede sustituir para nada los conciertos en vivo yo creo que puede generar por ejemplo cosas inesperadas como por ejemplo el encierro puede ser positivo para algunas personas para otras no necesariamente pero bueno el compositor pues visto que no puede salir no puede hacer nada pues te pones a componer ¿no? puedo entenderlo así pero yo espero que esto se acabe pronto y además yo no lo veo como interminable ¿no? no creo que se pueda sustituir si se sustituye se va a morir no puede sustituir el fenómeno del concierto en vivo ¿no? pero pero por ejemplo ahora las orquestas que están atendiendo formatos de cámara pero ¿por qué no tienen más remedio? sí pero se van a empezar a escuchar otros repertorios que se habían abandonado pero eso ya se ha hecho mucho mira los ensambles por ejemplo en música contemporánea te lo voy a decir las orquestas no quieren saber de música contemporánea entonces empecemos a hacer orquestas que realmente toquen música contemporánea y es lo mismo el problema es la difusión de la cultura entender que es lo que tenemos que hacer el formato es lo de menos claro las orquestas son más caras ¿no? ahora si tienes el aparato ¿por qué nada más tocar Tchaikovsky por una décima vez? nadie está diciendo de no tocar al contrario entonces puedes generar por ejemplo nosotros teníamos lo hice en Oaxaca y lo hice en Guanajuato solistas de la OSUG por ejemplo pero no no tiene que confundirse una con otra no va en contra una de la otra siempre hubo música de cámara por lo menos cuando yo fui titular entonces había propuestas de la orquesta con quintetos con sextetos inclusive propuestas con orquestita de cuerda orquestita digo 10-12 elementos que propician la música de cámara no estoy en contra de hacer música de cámara al contrario pero no creo que una cosa sustituya a la otra y creo que es un momento pasajero ha sido demasiado largo ya ahora es demasiado largo espero bueno hay que tener paciencia porque igual se tarda no sé seis meses un año más esperemos que no como decimos toco madera a que esto se acabe pronto pero yo no lo vería como sustitutivo y creo que también el compositor mismo la tendencia al compositor tiene mucho que ver por ejemplo hay gente que tiene tendencia a escribir grupos más grandes y grupos más chicos bueno te pondré el ejemplo más famoso Chopin a él le gustaba la intimidad del piano claro escribió los conciertos para piano pero en realidad su música de orquestal no hay tal no es presente salvo los conciertos hay compositores como el mismo Donatón que estás mencionando sobre todo famoso por la música de cámara más que para la orquestal tiene algo de música orquestal pero la producción es mucho mayor en la música de cámara entonces dependerá muchísimo del autor y por supuesto si para propiciar esta situación si se hace más larga de lo previsto seguramente se propiciarán más obras de cámara eso seguramente ¿no? entonces pues si te van a pagar pues muchos compositores seguramente tomarán el encargo ¿no? ojalá que así fuera ojalá pero no pero no sustitutivo de una cosa ¿no? debería ser por por una cuestión creativa o por una cuestión de estímulo ¿no? no porque no tienes más remedio ¿no? ojalá ojalá bueno yo no veo que esto vaya o sea no veo que vaya a acabarse mañana ¿no? pero tampoco es eterno ¿no? no y esperemos que de este periodo de encierro existan salgan cosas creativas al final del día será mira yo creo que eso eso o lo tienes o no lo tienes con y sin encierro es como con beca y sin beca ¿no? los compositores que escriben con beca no escriben el que escribe escribe con beca sin beca con problemas sin problemas divorciado casado este porque está dentro de ti no tiene nada que ver con con eso ¿no? con beca o no qué maravilla maestro muchísimas gracias por esta entrevista no al contrario al contrario qué bueno que hagas estas entrevistas y bueno pues que hagas muchísimas más mira la ventaja que he tenido con el con el COVID es que los directores están en sus casas entonces ¿cuándo cuando se podía tener esta oportunidad? bueno siempre se encuentra ¿no? se encuentra pero ahora es más fácil eso sí una cita que se podía demorar un mes dos meses ahora la resuelves en dos semanas sí bueno te voy a decir que de repente estás este trabajo más porque porque hay que preparar todas las cosas como para que se vean en el o sea las conferencias que tú tenías preparadas para hacer en cualquier foro pues ahora hay que ponerlas en la computadora entonces se trabaja se trabaja de alguna manera más ¿no? por supuesto sí bueno mira y el punto del que decías de los conciertos en Zoom pues bueno mira no es lo ideal pero pues es mejor que se hagan a que no se hagan ¿no? no bueno más que referirme a conciertos en Zoom era Zoom por decir cualquier plataforma que ahora se está buscando que las orquestas reducidas vayan al escenario se hace una grabación profesional con toda la tecnología que disponga la orquesta y ya después se pasa por Facebook YouTube y demás con un público al 30% por ejemplo entonces yo veo que en los próximos meses va ojalá salgan afortunados los formatos de cámara y escuchemos ¿no tendrían porque no? no escuchemos más María Teresas de Hayden nada más cuando las pruebas bueno pero eso eso también es previsión Guillermo eso se puede prever con COVID y sin COVID sería mejor sin COVID ¿no? pero eso tiene que ver con tu con tu con tu creatividad y tiene que ver con tu tipo de programación ¿no? por eso te decía que Hayden no veo por qué no lo puedas programar ¿no? sacas a la orquesta es más media orquesta y la otra media orquesta toca en el siguiente número ¿no? o en la siguiente la segunda parte ¿no? esa semana y luego toda la orquesta ahora en fin podríamos seguir 20 años aquí te agradezco yo a ti te deseo mucho éxito con las entrevistas muchas más y como siempre un saludo cariñoso y afectuoso oigan más música a todos ¿bien? por supuesto y saldrá una por última pregunta ¿saldrá alguna obra? no ya salieron varias sí pues mira ahora estoy pues te enseño así que acabo de pasar las primeras correcciones del primer acto de mi Sor Juana nada más para para que veas el le falta una parte aquí del pero estas son las las correcciones wow de la estoy haciendo la ópera del Divino Narcilla de Sor Juana Inés de la Cruz ¿y lleno palina? no no maestro te voy a enseñar en la primera página para que veas tú hablas de errores no lo que pasa es que bueno yo sigo escribiendo aquí tengo mira el otro bonche no te voy a enseñar todo pero aquí tengo el otro bonche de escritura a mano yo trabajo siempre a mano pero ya que tengo un armado la paso hacia la máquina y luego imprimo y corrijo a mano porque eso de verlo en la computadora no es lo mismo paso al piano corrijo uso ya sabes colorcitos la primera pasada de un color la segunda cada quien tiene sus y vas cambiando técnicas con los con los años pero bueno este pues digamos que con COVID le orquesté las canciones de rapa onda mi mujer estoy ahorita escribiendo también otro dúo importante una obra grandísima para coro y orquesta también para el año que entra bueno varias cosas por eso te digo que eso no para dinero es otra cosa maestro todo eso estamos fritos todos los músicos bueno todos los artistas todo lo que tiene que ver con público actores bailarines músicos estamos fritos entonces por eso te digo que si es o sea es importante resolverlo si se resuelve con la música de cámara bienvenido pero yo te lo digo lo veo temporal y espero y deseo que así sea y que sí que estimule el deseo de volver a tocar música de cámara hombre fantástico claro ojalá y que nos quedemos después con las grandes orquestas y los grandes grupos y bueno ya no comentamos pero ahora por ejemplo se truncó no es que se truncó se interrumpió el proyecto que empezamos ahora en Banajuato con lo de la sinfonieta hablando de música de cámara que no tiene que ver con el COVID ¿no? claro es un proyecto de música de cámara de pocos nueve conciertos al año pero de música de cámara ¿no? claro entonces se quedó o sea arrancamos muy bien y cuando terminamos la primera temporada reventó la cuestión del COVID se paralizó todo y bueno se retomará pero bueno siempre es como como triste todo el mundo me pregunta oye maestro ¿y cómo para cuándo? porque pues el que no toca los músicos no estamos contentos bueno tú eres director también ¿no? pero en fin pues muchas gracias de nuevo y te deseo mucho éxito con tu entrevista y muchísimas gracias no hombre al contrario gracias 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 por ver el video.